Esto es porque no han sido revelados al público. De hecho, solo se sabe el mínimo que ha permitido Brawl Stars Esports mediante animaciones, banners, promocionales, el pequeño tiempo de roleo que ocurrió en la cuenta oficial de Esports que me permitió darle los detalles acá sueltos, y aún así dejé alguna idea suelta afuera porque quiero que el enfoque sea esto, la falta de información. No se sabe qué pasó con la mayoría de estos personajes. Tienen una sólida continuidad pero en base a asunciones no confirmadas del todo y que añaden sentido todo lo ocurrido estos años. No se han mostrado todos los Champions Zonas y de nuevo, de los que se conoce, no se sabe todos los nombres. En algunos casos, si acaso se sabe el nombre del equipo, o ni siquiera eso. Hasta ahora hemos visto un main por personaje, o sea, que se asume por de facto que solo existe uno para cada Brawler. Ah, y también con la poca presencia de material, no hay ningún render limpio oficial suelto de estos personajes. Y es chistoso, porque les recuerdo que son los protagonistas de estas pequeñas animaciones anuales. ¿Por qué ocurre esto? Primero que nada, creo que no muchos lo han tomado con la seriedad que el pequeño fandom ha obtenido en este canon. No tiene mucho público y es bastante infravalorado por el poco material liberado a pesar de tener todas las ventajas que dije antes. Además, es un material que solo se usa una vez al año, y a pesar de tener su público y ellos ver un potencial simple pero genial, solo lo están usando para publicidad. Eso y un pequeño problema que no quiero adentrarme mucho porque lo guardaría para otro video. Hubo una pequeña polémica por la existencia de Trader y la propia gente del competitivo. Y con gente me refiero a fans de la cuenta y algún que otro jugador que no le gustó mucho esta historia. Ya que, en ligero resumen, estaban desviándose del propósito principal de una cuenta del competitivo. Promocionar jugadas, apoyar torneos y toda esta onda. A pesar de que esta trama represente parte esencial en la promoción de todo lo relacionado al juego como deporte. Todos estos motivos arriba han complicado el que tenga un público mayor. Sin embargo, esto no debería detenerte en interesarte por este mundo. Porque su mayor fortaleza, como he dicho antes, es la solidez en cuanto a continuidad, buen diseño e idea de mundo. Y la buena representación que intenta ofrecer de lo que sería una versión idealizada de nuestra comunidad. Donde a pesar de los defectos, son personas de diversas partes del mundo buscando disfrutar Brawl Stars como comunidad y con compañerismo real. Representaciones bastante cercanas a nuestra realidad, pero con una estilización más urbana que destaca a la par con la del propio juego original. Y como prueba, estos puntos negativos no han detenido a los fans de averiguar todo lo posible al respecto de ellos. Y es gracias a uno de ellos que ha obtenido dicha información. Si gustan averiguar por su cuenta, Leo Solaris sabe un montón de toda esta trama por completo. E incluso hizo un buen recopilatorio de información que ha sido de ayuda para el video. Donde permite conocer mucha información librada oficialmente. Aunque, obvio, también me comprometo a hacer más videos de esto a detalle para que los vean por acá. También hay gente que ha hecho fanarts de estas versiones. O llevándolos más lejos, han hecho sus propias versiones de Champion Zonas de diferentes Brawlers. Que no han tenido la dicha de aparecer en estas animaciones. Muchas de estas versiones estarán apareciendo en pantalla. Y pueden ver los links a cada uno de estos artes y artistas en descripción. Todos los créditos hacia ellos. Y muchas gracias a Leo Solaris por permitirme toda esta ayuda para poder hacer este video. Como pueden ver, hay mucha pasión por este pequeño mundillo competitivo y lleno de estilo. Espero que este video sea un pequeño vistazo que les motiva a conocerlos y averiguar más de ellos. O en caso de conocerlos, saber más de estos personajes para que, así de alguna forma, se libere más información en los momentos adecuados. Y así hacer de un fandom un poquito más grande. Recuerden seguirme en mis redes sociales, apoyarme para seguir por acá. Y eso es todo. Gracias por ver. ¡Suscríbete al canal!